Hola, soy María Villalón, alumni de UDIT y soy fundadora del estudio Villalón Estudio. La comunicación es fundamental, creo que nosotros como interioristas debemos dar la información adecuada para revisar los proyectos o para ejecutarlos y creo que el proveedor tiene que estar abierto a escucharnos y a buscar la mejor solución a la hora de realizar nuestros diseños. El mayor reto de mi carrera ha sido adentrarme directamente en la vida laboral sin haber hecho muchas prácticas anteriormente y crear de manera orgánica el equipo que hemos formado que es maravilloso y aparte de ser muy buenas en su trabajo son bellísimas personas. Busco gente que tenga ganas de trabajar, gente que no sea vaga, lógicamente si en la parte creativa y técnica es bueno pues mucho mejor pero creo que incorporaría gente que tenga ganas de aprender. Mi consejo para los estudiantes que les gustaría tener su propio estudio, creo que es muy importante ser valiente, creo que es muy importante ser muy trabajador y muy constante. Soy Beatriz Gancedo de la empresa Gancedo, soy las relaciones públicas de la marca. Para nosotros es muy importante la comunicación entre la marca y el interiorista, sobre todo que el interiorista entienda lo que está queriendo pedir y que a nosotros nos ayuda mucho el que tengan un poco claras las ideas de lo que quieren. Gancedo, a la hora de incorporar gente nueva dentro del equipo, lo que valoramos muchísimo es la creatividad. Nosotros estamos al día en las últimas tecnologías y a la vez valoramos también todo lo que es el espacio artesanal, pero la gente con conocimiento y con capacidad de creatividad nos parece muy interesante para nosotros. Un consejo que les daría a los estudiantes es que sean honestos con ellos mismos, que te expliquen lo que quieren, lo que necesitan, cómo se sienten, que disfruten de lo que van a hacer, que sean creativos y que no tengan miedo, porque todos hemos empezado de cero y todos tienen que aprender. Entonces es una manera muy interesante de empezar a trabajar. Gracias.